Hola, soy Delfina y esto es Rompecabeza, un espacio para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar de noviazgos violentos. Si te quiere, no te maltrata. Desde la adolescencia nos enseñan los mitos del amor romántico. Que tenemos que tener novias que nos cuiden y protejan. Por eso, si nos celan, significa que nos quieren. Ah, y que el amor debe ser para siempre. Que por amor tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan, porque si no, nos deja. Cuando tu novio te revisa el celular o te controla la pocherita que te pusiste. Si te dice que no salgas con tus amigas porque son mala influencia, es un bajón. Si te dice que no puedes tener amigos varones o se enoja porque miraste a un chico, no está bien. Si te dice que nadie te va a querer como él, no es verdad. Aunque estés enamorada de novia, nada justifica que te controle, que te humille, que te pegue o te separe de tus amigas y familia. El amor no duele. Y el principio azul, lo siento chicas, no existe. Adiós. Oh, 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 oh.